¿La mamá de la niña la quiere? Sí, claro, claro que la quiere. Bueno, se lo pregunto porque sé que ella maltrata a Leobardito. Bueno, es que mi hija Sonia tiene un carácter violento, eso, un poco violento, pero quiere a sus hijos y está dispuesta a rectificar. Ay, tarde o temprano se llevará a Leobardito y Angeliquita de aquí y eso me va a doler mucho porque les he tomado mucho cariño. Cuando estoy con Angeliquita siento que estoy haciendo una gran obra de caridad, darle a la niña todo el amor que no le puedo dar a mi propia hija. Esta muchacha está sufriendo tanto, pero tanto por su hija perdida. Ay, si yo fuera valiente y le contara la verdad, le contaría que esa niña es suya. Pero no me atrevo, Sonia me tiene amenazada. De verdad no, no entiendo de qué, de qué estás hablando. ¿En serio vas a exigirle a Eva para, para que firme el divorcio, para, para casarte conmigo? Sí, sí, lo voy a hacerle. Ay, de verdad. María, ya tú has demostrado ser una mujer muy buena. Gracias a ti recuperé la hacienda. Yo eso, eso no lo voy a, no lo voy a olvidar nunca. Es un hecho que nos vamos a casar, ¿verdad? Ay, me estás haciendo tan feliz, inmensamente feliz. Ay, estoy feliz. Ay, perdón, yo pensé, bueno, vine a ver si Luis Mario te había convencido de que te quedaras. Pero ya veo que hubo algo más que un convencimiento. Ay, Eduarda, ven, 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 ven. ¿Qué pasa? Quiero que seas la primera en saber esto, quiero que seas la primera. ¿Qué cosa? ¿Qué? Nos vamos a casar, sí, nos vamos a casar. Luis Mario va a exigirle a Eva para que firme el divorcio y el matrimonio es un hecho. Estoy tan feliz. Qué bueno, felicidades a los dos. Ay, Luis Mario. Ay, Luis Mario. Te haré muy feliz, ya lo verás, tan feliz como lo soy yo. ¿Por qué no invitas esta noche a salir a Maribella? No sé, para que celebren juntos a un lugar romántico, con música suave. Ay, sí, me parece muy buena idea. Ay, te amo. ¿Qué opinas, mi amor? ¿Te gusta la idea? Sí, claro, claro. Si tú quieres ir, por supuesto que te llevo, claro. ¿Es que? Sí, yo te llevo, yo te llevo. Vamos a ir, por supuesto que sí. Yo me tengo que ir ahora a trabajar al campo, ¿ok? Nos vemos luego. Chao. Ay, te felicito, Maribella. Me alegro mucho. Ya vengo. Ay, Dios mío. ¿Por qué se ha quedado tan callada? Es que la veo sufrir tanto. Ay, Fidelia, es un sufrimiento que solamente acabará el día que mi hija vuelva a mis brazos. Pero presiento que ese día está muy lejano. Pobre muchacha. Tome, cárguela. ¿No la quiere cargar más? Sí, pero tengo que irme. Tengo varias cosas que hacer. Bueno, vuelva por aquí cuando usted quiera. Sobre todo los fines de semana, que es cuando el lobardito no tiene clases. Y así puede estar también con su nietecita. Qué buena eres, hija. Ahora sí me voy tranquila porque sé que mis nietecitos están en buenas manos. Sobre todo, Angeliquita. Que va a estar como si estuviera en las manos de su propia madre. Así quiero, Angeliquita. Como si fuera mi propia hija. De verdad que quiero felicitarte. Maribel, ella es una mujer muy linda, elegante, con mucho dinero. Maribel, ella es una mujer extraordinaria. Pero el dinero es lo que menos me importa. Luis Mario ya está muy enamorada de ti. Trata de quererla. Eduardo, es que tú no te das cuenta que lo que tú digas a mí no me importa. Así que no trates de venderme a Maribel como la mejor de las mujeres. Porque si me caso con ella es porque lo decido yo. Porque le di mi palabra. Porque tengo esperanzas. Pero te digo más. Yo dudo mucho que pueda llegar a amarla. Porque tengo a Rosaura muy metida dentro de mí. Luis Mario, ¿hasta cuándo ese amor por la salvaje, ah? Ya es tiempo de que la empieces a olvidar. Fue por tu culpa que mi matrimonio no funcionó. Yo lo tengo muy claro. Por todas las intrigas de las que hiciste víctima a Rosaura cuando vivió en esta casa. Por haberte aliado con Eva. Para despertar mis celos. Por tu culpa me fui a Nueva York. Porque me ocultaste. Que estaba esperando un hijo mío. Me fui y la dejé aquí. La abandoné. Por tu culpa. Y ese fue mi gran error. Porque si yo me hubiese quedado a su lado, no se hubiese caído del caballo. No hubiese perdido a mi hijo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Que Rosaura es lo más lindo y lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Deja de recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo, ah. Piensa solamente en Maribella. A su lado vas a encontrar la paz. Verdozo, ¿dónde tú estás? No te me escond... Estarás escondido atrás de esa puerta. ¡Verdoso! ¿Y dónde se habrá metido este loro, Dios mío? ¡Verdoso! ¡Ah, caridad! ¡Ah, caridad! Te tengo un chisme calientico. Recién salido del horno. Todavía está echando humo. Ya, cállate la boca. Tú y tu chisme. Mejor dime dónde está Verdozo. ¿Dónde está Verdozo? Sí. Ay, no te preocupes, caridad. Él debe estar por ahí volando. Tú sabes cómo es él. Él sale, vuela y después regresa para la casa. No te preocupes. A lo mejor está buscando una novia por ahí. Ay, pues sí. Ay, olvídate de Verdugo. Y escúchame lo que te tengo que decir. El señor Luis Mario le dio el sí a mi señora en la luz apagada. ¿Cómo que el sí? Exactamente lo que te estoy diciendo, caridad. Mi señor Luis Mario le dio su palabra a mi señora la poca luz de que se va a casar con ella. Esta vez le exigirá a mi otra señora, la que inventa hijos falsos, para que le dé el divorcio. Ay, yo no sé tu caridad, pero a mí me parece que esta vez sí vamos a tener boda aquí. Y me imagino que la fulana ciequita esa debe estar brincando en un pie de la alegría, mi amor. Eso es un error del señor Luis Mario. Casarse con la señora Marivella sin amarla. Ay, yo espero lo mismo que tú, caridad. Exactamente lo mismo. A mí no me gusta nada la idea de que mi señor Luis Mario se vaya a casar con otra mujer que no sea mi señora la gatúva y la salvaje. Hablé con mi hermano. Me confirmó que no te dio su palabra en falso. Se casará contigo apenas quede libre de Eva. Ay, no puedo creerlo, Eduarda. No puedo creerlo. Estoy dichosa. Estoy feliz. Ay, solamente espero que Luis Mario no se arrepienta una vez divorciado de Eva. Claro que no se va a arrepentir. ¿Sabes lo que pienso hacer, Eduarda? Le voy a pedir a Luis Mario que una vez casado nos vayamos al extranjero. Sí, lejos de Estados Unidos. Y ahí fingiré recuperar la vista. Muy bien planeado. Ay, Eduarda. Estoy tan llena de planes. Mira, yo voy a hacer que Luis Mario se olvide de la salvaje. Lo conquistaré por completo. Y ya verás. Ya lo verás. Rosaura Ríos, la gata salvaje, nunca más me lo podrá quitar. Nunca más. ¿Cómo está, Angeliquita? Su abuelita se acaba de ir. ¿Y la abuela vino a llevarse a Angeliquita y a Leobardito? No, todo lo contrario. Vino a saber cómo estaban los niños. ¿Sabes? Es una viejita muy dulce. ¿Y no te dijo hasta cuánto la madre piensa dejar a los niños aquí? No. Y la verdad es que no quiero pensar en eso. El día que Angeliquita y Leobardito se tengan que ir de esta casa, me va a dar mucha tristeza. ¿De verdad esa mujer estará ciega o solamente está fingiendo? ¿Pero qué me mira esa mujer con tanta insistencia? Me pone nerviosa su mirada. ¿Caridad? Caridad, ¿estás ahí? Sí, sí, señora, sí. Estoy terminando de guardar su ropa. Oh, sí, claro. Es que como dejaste de hacer ruido, pensé que, pensé que te habías ido. No, es que me quedé mirándola porque estaba recordando cuando la veía en los comerciales de la televisión y en las revistas. ¿Usted fue una modelo muy famosa? Sí. Así es, caridad, la más famosa de todas. En algún momento tuve el mundo a mis pies. Pero bueno, ya ve cómo son las cosas. La desgracia cayó en mí y quedé ciega. Pero sigues siendo muy bella, señora, muy bella. ¿Tú me odias? No, señora. Yo no odio a nadie. Sé por Eduarda que eres como una madre para Rosaura. Es cierto, la vi crecer. Pero por eso no la voy a odiar a usted. Yo terminé de guardar su ropa. Ahora, con su permiso, me retiro, ¿eh? Gracias, caridad, gracias. Sí, diga. Hola, falsa ciega. ¿Quién es? Eva Granados, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo que estás ciega? Hasta que me convenga. Eres una desgraciada, una descarada. Mira, Eva, voy a casarme con Luis Mario. Sea como sea, vas a tener que darle el divorcio. Acepta que eres una perdedora. Y te reto, sí, te reto a que puedas demostrarle a Luis Mario que no estoy ciega. Te reto. Anda, trata de demostrarle a Luis Mario que yo puedo ver. Eres una cretina. Claro que te voy a desenmascarar. No podrás hacerlo, Eva. Porque Luis Mario cree firmemente en mi ceguera. Como que me llamo Eva Granados. Yo te voy a desenmascarar. No te rías, estúpida. Ya tú vas a ver que te voy a desenmascarar. Yo te voy a desenmascarar ante Luis Mario. Eva, por favor. Acepta que eres una perdedora. Y aunque te niegues a darle el divorcio a Luis Mario, acepta también que él jamás volverá contigo. Tampoco se va a casar contigo. Mira, el sueño de toda mujer es casarse. Y aunque te empeñes en no darle el divorcio, yo no tengo ningún problema. Seguiré viviendo con él como hasta ahora, sin casarnos. Pero seguiremos juntos. A pesar de que tengas a Luis Mario a tu lado, él sigue adorando, amando a la gata salvaje. No lo creo. El amor por la gata salvaje se está muriendo, mi querida amiga. Y lo sé porque Luis Mario me lo demuestra en las noches apasionadas que tenemos. Cuando él me tiene entre sus brazos y me hace suya. Cuando él me demuestra toda su fuerza de hombre. En ese momento, Eva, yo me doy cuenta que el amor por Rosaura está pasando a un segundo plano. Luis Mario, Luis Mario, es mío. Lo amo. Es solamente mío. Te vencí, Eva Granados. Y también vencí a la gata salvaje. Estás completamente seguro de casarte con Maribella. Voy a ir a entrevistarme con Eva. Voy a exigir que me firme los papeles del divorcio de una buena vez. Hermano, no te cases con Maribella. Hoy sería tu cuarto matrimonio. No cometas el error de caer en el infierno del matrimonio sin amor. Ya lo viviste con Eva. Hermano, no caigas en lo mismo. Mira. Maribella es una gran mujer. No me va a fallar. Ella estaba dispuesta a irse de mi vida en las condiciones en que estaba ciega, sin familia. No, es un hecho. Yo me caso con ella apenas quedé divorciada. ¿Y qué haces ahí tan sola? Sal del cuarto. No tengo ganas de aguantarte. Ay, chica. Pareces un alma en pena. Tienes una cara de tristeza. Ya sé. ¿Será porque no puedes tener a Luis Mario a tu lado? Por lo único que sufro es por no tener a mi hija. Ay, si esta estúpida supiera que la tiene ahí, al alcance de su mano. Rosaura, yo creo que tú tienes que aceptar de una buena vez por todas que tu hija más nunca va a aparecer. Por favor, no me digas eso. Es la verdad. Mira, cuando un niño pasa muchísimo tiempo desaparecido, yo creo que nunca más lo vuelven a encontrar. Ay, chica, tu destino va a ser quedarte al lado de Patri sufriendo. Sufriendo hasta el último día de tu vida. Y también tu destino va a ser que te entregues a Patri como mujer. No, eso nunca. Tan digna que te las das y tuviste un hijo de Luis Mario estando casada con Patricio. ¿Eh? Que yo sepa, una mujer verdaderamente decente no hace esas cosas. Espera. Quiero preguntarte algo. ¿Y qué es lo que me quieres preguntar? Patricio me obligó a regresar a esta casa por un chantaje, diciéndome que si volvía a su lado me revelaría dónde está mi hija. ¿Acaso tú lo sabes? ¿Tú sabes dónde está mi hija? ¿Qué es lo que me gusta? Blanc, ¿por qué tan pensativo, viejo? Lo que pasa es que acabo de escuchar a Luis Mario decirle a Gabriel que se va a casar con Maribel y apenas se divorcie de Eva. Guau, pobre Rosaura. ¿Sí? Sí, pobre Rosaura va a sufrir mucho. Bueno, no te creas, el patrón también se va a casar con esa mujer sin amarla. Él sigue enamorado de Rosaura. Luis Mario es mío, solamente mío. No cantes victoria, Marivella, porque una mentira no se puede mantener por mucho tiempo. Yo mantuve mi farsa diciéndole a Luis Mario que mi hijo era de él, cuando de verdad era de Gabriel y toda esa farsa se descubrió. Así que a ti te va a pasar lo mismo. A mí nadie me va a descubrir mi mentira porque yo soy muchísimo más inteligente que tú y sé hacer muy bien las cosas. Eres una cretina de marca mayor. No puedes negar que está celosa. Lo lamento tanto. ¿Con quién peleabas por teléfono? Con la hipócrita de Marivella. Me retó para que le demostrara a Luis Mario que ella sí puede ver. Sinceramente la modelito esa es una arpía. No más arpía que yo, Valeria. Ya tú vas a ver que nadie se burla tan fácilmente de Eva Granados. Tarde o temprano yo voy a desenmascararla delante de Luis Mario. Todo se va a descubrir. Es cuestión de tiempo. Así como un día Luis Mario me votó, así mismo va a ser con Marivella también. Por un lado eliminarías a Marivella como enemiga, pero al quedar Luis Mario solo podría volver junto a la salvaje. Mira, Valeria, cuando llegue ese momento yo me encargaré de sacar de mi camino a la gata salvaje. Pero ahora mi peor enemiga es Marivella. Yo no voy a permitir que esa desgraciada se quede con el amor de Luis Mario. Dime si tú sabes dónde está mi hija. No. No sé dónde está tu hija. No me mientas. Tú eres la cómplice de Patricio. Él debe haberte contado algo. Pues te equivocas. Patricio no me ha contado nada. Él me puede decir algunas cosas, pero él no me lo cuenta todo. Y si él sabe dónde está tu hija, a mí no me lo ha dicho. No te creo. Eso es verdad. No sé nada de tu hija. Y si lo supieras no me lo dirías, ¿verdad? Porque me odias. ¿Por qué no me perdonas que Luis Mario se casara conmigo y te olvidara? Fíjate que sí. Que nunca te voy a perdonar que Luis Mario me haya dejado de querer y se fijara en ti. ¿Sí? Por eso te odio tanto. Por eso te desprecio con todas mis fuerzas. Lo que más deseo en el mundo es que nunca aparezca tu hija. Y que Luis Mario tampoco regrese a tus brazos. ¡Nunca! Bueno, hombre, pero cuéntame, ¿cómo te fue con Minerva? Lo último que me contaste fue que le ibas a pedir el matrimonio, ¿no? Mira, no, no se lo pedí directamente. Primero le hablé de un nuevo amor, le dije que, bueno, le dije que me había enamorado de otra mujer y que le iba a pedir matrimonio a esa otra mujer. ¿Ah? Y pues, la llevé a pasear. Le dije que supuestamente le iba a presentar a esa otra mujer, pero luego le dije que era ella misma. ¿Y cómo reaccionó cuando lo supo? Minerva sigue pensando en Maximiliano, a pesar de que él está muerto. Tú sabes, yo creo que lo que tienes que hacer es insistir. Ustedes dos tuvieron una relación donde hubo fuego, cenizas quedan. Tienes que insistir. Ah, pues sí, mi hermano, pero yo lo dudo que ella vuelva a sentir ese amor por mí. A mí me encantaría, pero no creo. Vine a visitar a Rosaura. Me alegro. Tú eres la única amiga de mi sobrina y le hacen muy bien tus visitas. Pero cuéntame, ¿cómo van tus cosas? ¿Ya superaste la muerte de tu esposo Maximiliano? No, no, Claudia. Ese dolor nunca se supera. Tú lo debes saber porque también eres viuda. Mi caso fue duro también, muy difícil de soportar. Rafael murió el mismo día de la boda, apenas declarado marido y mujer. Al menos tú disfrutaste varios meses de matrimonio del amor de Maximiliano. Igualmente lo perdí cuando más enamorada estaba de él. Pero tú eres joven. ¿Puedes enamorarte otra vez? Rosaura me ha contado que Gabriel te quiere. Sí, Gabriel me quiere mucho. Pero lamentablemente hace mucho tiempo que yo dejé de quererlo. Y ya no puedo sentir amor por él. No le puedo corresponder. Bueno, mejor dejemos de hablar de cosas tristes. Ven. Te acompañaré hasta el cuarto de mi sobrina. Vamos. Ok. Mi amor, ¿tienes visita? Amiguita, qué bueno que viniste. Bueno, las dejo para que hablen sus cosas. ¿Cómo estás? Ay, triste. Esperando que se realice el milagro que al parecer no se va a realizar jamás. El milagro de que aparezca tu bebita, ¿no? Sí, exactamente. Ay, Rosaura, mira, yo no te quiero hacer daño, pero de repente sería bueno que te vayas haciendo la idea que quizás tu hijita nunca más vuelva a tus brazos. No me digas eso porque me destrozas mi nerva. Ay, Rosaura, lo que menos quiero yo es hacerte daño. Pero es que tal vez sea mucho más dolorosa la idea de vivir esperanzada en algo que no se va a realizar. Si yo no tuviera la esperanza de recuperar a mi hija, dejaría de vivir. Dejaría de tener un motivo para seguir adelante. Veo que lo único que te preocupa es tu bebita y recuperarla y ya no piensas en Luis Mario. ¿Dejó de ser importante para ti? No. Claro que no. Lo amo tanto como siempre. Pero mi único interés en la vida es mi hija. ¿Y no te daría miedo que Luis Mario se enamorara de la modelo? Ese sería otro golpe, pero no me quedaría más remedio que aceptarlo. Aunque yo sé que Maribel ya no lo hará feliz. Esa mujer lo engaña. Le hace creer que está ciega y no es así. Yo la vi en la calle manejando. Rosabra, ¿tú estás segura de eso? ¿No lo habrás imaginado? Minerva, claro que estoy segura. Maribel ya puede ver. Ay, Maribel ya fue un error confesarle a Eva que sí puedes ver. No debiste. Ay, Eduarda, no te preocupes. Ella no tiene manera de mostrarle nada a Luis Mario. Es la palabra de esa mujer contra la mía. Luis Mario el otro día no le creyó absolutamente nada. La palabra de Eva Granados está desacreditada, tiene muy poco valor. Bueno, eso es verdad, pero de todas maneras sigue fingiendo tu papel de ciega. Mientras menos personas sepan la verdad, más a salvo estará el secreto. Eduarda, mi secreto está a salvo. Solamente lo saben tú, Eva y la gata salvaje. Y Eva y la gata salvaje no tienen cómo demostrarlo. ¿No vas a seguir tomando sol? No. He decidido acabar con la farsa de Marivella. Voy a desenmascararla. Pero antes pasaré por la casa. Voy a buscar algo que me hace falta. Después voy a la casa de los Arizmendi y voy a desenmascararla delante de todos. Eva, no vayas a cometer una locura. Piensa bien lo que vas a hacer. Pues me voy a tomar un baño y voy a ir a casa de Valeria a ver si la fierecilla de Eva me firma el divorcio de una buena vez. Pues suerte con esa fiera de Eva, mi hermano, porque Eva no vale nada como mujer. la verdad que yo estaba muy ciego cuando me enamoré de ella. Sí, fue muy hábil, nos engañó a los dos. Nos hizo creer que tu hijo era mío. Hola, Gabriel. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Bueno, yo los dejo porque tengo que ir a trabajar. Piénsalo mucho. Hasta luego. Ay, que no se te olvide que esta noche vas a sacar a Marivella a pasear a un lugar romántico. Sí, es cierto. Lo había olvidado, pero ¿sabes qué? No creo que pueda. No tengo ánimos para salir. Ay, por favor, Luis Mario, no puedes tener a Marivella tan desatendida. Ya viste que hasta pensaba irse de la casa a la pobrecita. Pues voy a hacer lo que tenía que hacer y voy a regresar a buscar a Marivella para sacarle esta noche a pasear. Te agradezco ser tan comprensivo. Mairita y Leobardito no han regresado todavía del colegio, pero no tardarán en llegar. Bueno, mientras los espero me pondré a preparar los ejercicios de matemática, que es la materia donde fallan la mayoría de los niños. Siéntese. ¿Y Rosaura cómo está? Se siente menos nerviosa. Bueno, la presencia de la hermanita menor de Leobardito la ha tranquilizado un poco. Déjanos solos, Claudia, por favor. Quiero hablar con Mercedes a solas. Permiso. Es bueno que sepa que solo le he permitido entrar a mi casa porque me lo pidió mi esposa. pero si por mí fuera le prohibiría poner un solo pie en esta casa. A mí tampoco me agrada. Usted me resulta demasiado patán y realmente lamento que una muchacha tan buena como Rosaura esté desperdiciando los mejores años de su vida junto a un hombre tan malvado como usted. es evidente que a usted le gusta sacarme de mis casillas, ¿verdad? Suélteme, suélteme. no sea bruto. Limítese a darle clases a los niños y se larga. No la quiero demasiado tiempo en esta casa y menos hablando con mi esposa Rosaura. ¿Qué le pasa? Usted teme que le hable de mi hijo Luis Mario. Es mejor que me obedezca. Le da clases a los niños y se larga. La verdad es que usted me cae bastante mal. A mí usted no me cae mal. Simplemente lo odio. Gracias, Rodrigo. A mí me encantan los bombones. ¿Tienen licor? Bueno, espero que no sea muy fuerte porque no puedo tomar nada que contenga licor. ¿Te vas a emborrachar? No. Voy a poner la caja en la nevera para que los bombones no se derritan así estén fríos cuando me los vaya a comer. Está bien. aquí, mejor quédate aquí sentadita y descansa. No, no, no es nada. De veras no es nada. No, no, yo llevo los bombones a la niña. Quédate aquí tranquila, ¿está bien? Sí. ¿Sí? La médula de mi hermano no fue compatible con la mía así que no creo que me pueda hacer el trasplante. Mi nueva esperanza es que la médula de Rosaura sirva. Sí, servirá. Yo estoy seguro que servirá. Todos me dan esperanzas pero yo no las tengo. Yo presiento que me voy a morir, Rodrigo. Por eso no. Porque todos tenemos que morir algún día. Lo sé. Pero a mí me da tanto dolor morir tan joven sin ni siquiera haber disfrutado de la vida. sin haber disfrutado del amor tuyo. Me enamoré de ti, Rodrigo. Ahora comprendo que lo de Maximiliano fue un amor pasajero. A lo mejor no fue amor, tal vez fue un capricho. Pero tú eres el verdadero amor. No supe valorarte. Mi ambición me hizo inclinarme hacia Maximiliano. A ti te desprecié por ser pobre. Pero la verdad es que te amo. Te amo como nunca he amado a nadie, Rodrigo. Karina. Karina. Mira, la fuerza de nuestro amor es tan grande que esa misma fuerza es la que te va a salvar. La verás. La verás. Angeliquita es realmente una bebita preciosa. Sí. Si supieras que a veces me pregunto si mi hijita será igual. Seguramente es más linda. si no, como es. Como tú. Qué precioso. ¿Y cómo te preparas para dejar de ser un hombre soltero? Tranquilo, tranquilo. Yo sé que me estoy casando con una gran mujer. Los problemas de alcohol que tuvo Jimena y créeme que quedaron muy atrás. Veo. Pero ella no te quiere, Guillermo. Y voy a ganar su amor. En serio. Mira, Iván, a ella la ha desilusionado mucho. Le falló mucho cuando más ella lo necesitaba, ¿sabes? Yo confío en que con mi amor y con mi dedicación voy a llegar a lograr que ella me ame con todo su corazón. Bueno, pues ojalá que así sea y te deseo mucha suerte. ¿Y tú qué? Cuéntame, ¿cómo van tus cosas con Rosaura? Pues no la he visto mucho. De hecho, hace pocos días fuimos a ver varios parques a ver si recordaba algo acerca de dónde fue que perdió a su hija, pero lamentablemente los recuerdos no afloraron a su mente. Pobrecita. Me imagino el infierno de ella al no poder recordar qué pasó con su bebé. Fíjate, yo quisiera poderla ayudar más, pero no sé, ella tiene miedo de que su esposo se entere de que nosotros nos vemos a menudo. Para mí que Patricio la tiene que estar chantallando con algo, te lo juro, Guillermo. Silvano, Silvano, yo soy tu amigo hace ya varios años, varios. Sí. ¿Qué pasa, hombre, qué pasa? Ya deja de sufrir por Rosaura, ¿qué pasa, caray? Mira, mira, por todos lados, tú estás rodeado por todas partes de las mujeres más bellas y hermosas de este planeta, ¿qué te pasa? Ándale, échale ganas. Es cosa que tú quieres, que tú quieres enamorarte de otra, nada más. Pues el mismo consejo te doy yo a ti con Jimena. No, no, eso sí que no. Yo sí no puedo dejar ni olvidar a Jimena. Pues yo tampoco puedo olvidar y mucho menos vivir sin Rosaura. Hermano, discúlpame, por favor. No pasa nada. Una tontería de mi parte decirte eso, perdóname. No pasa nada. Oye, ¿sabes qué? Últimamente he estado conversando y compartiendo bastante con Luisana y es muy buena onda ella. Tremenda muchacha, ¿no? Incluso me aconsejó lo mismo que tú me acabas de decir, que me olvidé de Rosaura. Ah, ya ves, ya ves. Es a todo dar. Es una muchacha muy bonita que además ha sufrido mucho por amor. Sí, también lo sé. Luisana es una mujer linda y maravillosa, pero yo solo tengo ojos para ella de amigo. De un buen amigo. ¿Realmente Patricio sabrá dónde está tu hija o lo está haciendo solamente para manipularte? Te juro que no sé qué pensar, pero sea como sea, tengo que permanecer junto a él. Ay, pobrecita, me imagino el calvario que debes estar viviendo al lado del monstruo de Patricio. Tengo que tener paciencia, Minerva. Sí, sí, entiendo. Pues, me has dejado muy sorprendido. Muy bien, nos hablamos después. Adiós. ¿Qué onda? Era mi hermano Gabriel. ¿Ah, sí? Me llamó para contarme que Luis Mario está decidido a casarse con Marivella. ¿De veras? Ahora sí le va a exigir a Eva que le firme el divorcio. Pues eso sí que es una gran noticia, ¿no? Con ese matrimonio queda eliminado el único obstáculo que tenía para lograr el amor de Rosaura. No lo creas. Te queda otro gran obstáculo. ¿Ah, sí? Al esposo de ella, Patricio Rivera. No, hombre, no. Patricio podrá ser su esposo, pero Rosaura no lo ama. Oye, dime, ¿le vas a dar a Rosaura la noticia del nuevo matrimonio de Luis Mario? Quizá, pero me parece que debo buscar el momento más apropiado para decírselo, ¿no? Pues, a lo mejor Luis Mario se casa con Marivella para tratar de olvidar. No, no lo creo. Mira, yo conozco muy bien a Marivella y yo sé que es una mujer muy bella, apasionada, ardiente, sensual, pero nada más. Es más, yo no creo que Marivella esté enamorada de Luis Mario. Más bien, creo que, no sé, es una aventura. Yo la conozco muy bien. Estuve varios años casado con ella y yo sé que ella se cansa rápidamente de las cosas y de los hombres. Así será. Ya verás. Gata salvaje con tu pasión. Ay, Panchita, yo no puedo creer que el pobre lorito haya desaparecido. Ay, caridad, verboso estaba suelto todo el día. A lo mejor, qué sé yo, decidió mudarse y abandonar la casa o se enamoró de una lorita. También puede ser. No, no, no. Eso no es cierto. No. A lo mejor la señora Eduarda lo hizo desaparecer como estaba furiosa con el lorito. Panchita, mírame los ojos. ¿Tú sabes algo y no me lo quieres decir? ¿Yo? Sí, tú. Yo. Yo abro. ¿Dónde está la ciega que no está ciega? Mi señora de la que se quieren divorciar. ¿Usted aquí? Sí, soy yo. Vine a desenmascarar a Marivella Tobar. Dime dónde queda su cuarto. Eh, mire, señora, mejor se vaya y evita un escándalo. El señor Luis Mario está en la cama. Mejor, mejor, para que se entere de una buena vez que esa desgraciada puede ver dónde queda su cuarto. En el antiguo cuarto de la señorita Luizana. Gracias. Ay, qué herr que tú eres bretera, Panchita. ¿Por qué le dijiste a la señora Eva Cuadera el cuarto de la señora Marivella? Porque sí. Ahora se va a armar una muy grande aquí, muchacha. Pero es que hay necesidad de eso, caridad. Mucho mejor para que se descubra de una buena vez y por todas que la señora La Poca Luz sí puede ver. Es más, yo misma le voy a decir al señor Luis Mario que se ha vencido en un terremoto. ¡Equí o me! ¡Uf! Dios mío, Dios mío de mi vida que no pase nada malo, por favor. Ay. ¿Qué haces aquí? Tú me desafiaste y aquí estoy, dispuesta a demostrarle a Luis Mario que tú sí puedes ver. Lárgate de esta casa. De aquí nadie me mueve. Hasta demostrarle a Luis Mario y a todos que tú no estás ciega. ¡Señor Luis Mario! ¡Señor Luis Mario! ¡Señor Luis Mario! ¡Casi lo cacho desnudo! ¿Por qué no tocas la puerta antes de entrar? Eh, olvídese de eso y corra. Corra porque, porque, que venís a decir, Dios mío. ¡Ajá! Corra porque acaba de llegar la señora Eva y se va a armar la gorda entre esa fiera y la señora mi poca luz. Pero que tendrá este hombre que las vuelve loquitas a todas. Ay, ¿qué va a hacer, Panchita? Que está buenísimo. Quieras o no quieras, vas a tener que aceptar delante de todos y delante de Luis Mario que eres una gran cívica y que sí puedes ver. Tú te equivocas. No pienso aceptar nada. Así que estás perdiendo tu tiempo. Eres una gran cretina. ¡Ah! Y tú eres más cretina que yo. Mira. Suéltame, suéltame. Toda la verdad. ¿Cuál? 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 Suéltame. La señora Eva llegó de repente a la casa. ¿Y qué hace Eva aquí? ¿Dónde está? Salió como una flecha para el cuarto de la señora Marivella. ¿Dónde está Eva? Luis Mario, que tú haces medio desnudo. ¿Y cuál es el problema? Si se ve requete divino, parece un tarzán moderno. ¿Dónde está Eva? Está en el cuarto de la señora Marivella. Luis Mario. Luis Mario. Ahora es que esto se pone bueno. ¡Ah! Me voy a sacar los ojos con mis propias uñas. Vas a quedar cieguita de verdad. Soy chuta y te lo voy a sacar a ti. Marivella. ¡La suéltala! ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que eres para lastimar a Marivella? Es una hipócrita que sí puede ver. Dile. ¿Estás bien, Marivella? Estoy bien, estoy bien, pero de verdad, de verdad no entiendo qué fue lo que pasó. Yo estaba aquí tranquila y de pronto se abrió la puerta, Eva entró y empezó a agredirme sin ningún motivo. ¡Es una mentirosa! Confiésale que puedes verlo. ¡Pero basta! ¡Vete o llamo a la policía! ¡Ah, sí! ¡Llama a la policía! ¡Atrévete! Debe ser que tienes la conciencia muy limpia, ¿verdad? Dígame, no me amenaces. Ya, 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 ya estuvo bien, ya estuvo bien. Eva, entiéndame de una buena vez. Esta situación llegó demasiado lejos. Nunca voy a regresar contigo. Por el amor de Dios, dame el divorcio. Está bien. Yo te voy a dar el divorcio, pero yo no voy a permitir que te cases con esta mujercita. ¡Y yo te voy a demostrar! ¡No te voy a demostrar que ella sí puede ver! ¡Le va a matar, verdad! Mi señora que rehúse divorciarse va a matar a mi señora a la poca luz. ¡Le va a matar! ¡Confiesa que puedes ver! ¡Confiesa a Luis Mario que puedes ver! ¡O si no, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Eva, no está la pistola! ¡Ay, Dios mío!